Música Hey, compadre Jacobo, esto es un negocio que yo le quiero proponer Usted verá, usted verá si se le mide Música Música Ay, quiero repasar la alcancía Y tengo aquí en la casa una paleta Arrime ese patato la maleta Es tanta plata que quiero compartirse Puede llevarse todo lo que empuje Tengo la casa, el piso al techo lleno De mero papelito repetido De puro billetito con la mispaqueta Y eso que ya pagué varios paquetes Tan solamente cancelando préstamos Este negocio requiere riesgos Pa' que le rinda toca a Kiapur Pida que pida, chino sinvergüenzas Que yo no soy un mami chingato Compré una casa para su cucha Llévenla y tráigala en la violeta Música Eh, ya no sé qué hacer con el dinero Podría pagar la deuda externa, pero no quiero Podría mandar matar al presidente O hacer de mi barrio un pueblo independiente Yo no sé qué voy a hacer Pa' abrir un banco Pa' que el Estado cero tenga cheques Pa' que le ponga donde acusia la cochea Pa' que el invierno no les tumbe el rancho Con lo que sobre yo me voy pa' Rusia Que allá la gente sigue más decente Que en este pueblo nadie comprende De dónde viene su suerte externa De Rusia yo me voy a traer un bloque Un batallón de mames bien grandotes Pa' que el guerrino invierta caleta Pa' que a su jefe nadie lo toque Ooooooooh Ooooooooh Gracias por ver el video 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 La plata es una ilusión Cualquiera se equivoca Porque al que no tiene televisor No se le daña el televisor Y no hay peor pobre que el que no sabe bailar La plata es una ilusión, Jacobo, tú lo sabes No le metas mente, ¿vendés? ¡Accione! 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 ¡Gracias!